A todos y todas que nos sintonizan el día de hoy a lo largo del país, aquí en México o en cualquier país de América Latina que se han podido conectar a esta décima octava jornada nacional de nuevas tendencias en la educación a distancia en México, construyendo la Escuela 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y soy responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LAT, una red en temática del CONACYT y que de una manera hemos venido trabajando cada mes un tema que sea de utilidad para la comunidad. Y qué mejor hoy que un tema que nos preocupa y ocupa, que es la calidad de la educación a distancia y virtual en la actual contingencia que estamos viviendo en una continuidad académica. Agradecerle a Cudi el apoyo técnico para poder llegar con todos ustedes a través de esta plataforma a la red LAT que nos da oportunidad de tener estos espacios. Yo quiero agradecerle muy en especial a dos amigas, dos colegas, y en ese orden lo enfatizo, porque cuando uno trabaja con una amistad y que nos identificamos por una actividad, qué mejor que podamos estar construyendo lo que hoy la educación va requiriendo. Ambos preocupados y ocupados, como he mencionado, en la calidad de estos ambientes no escolarizados, pues invitar y agradecer a la doctora Carmen Trejo y a la doctora Felicidad Bonilla por su disposición, por su apertura, por su tiempo, por este cariño que tenemos por la educación a distancia, que ya tenemos unos añitos trabajando al respecto. Me voy a permitir leer una breve descripción de las dos invitadas, que es la doctora Carmen Trejo. Ella es doctora en pedagogía con especialidad en planeación educativa y maestría en educación. Cuenta con un diplomado, perspectiva universitaria en la ciencia y la tecnología. Está certificada como experta universitaria en planificación y gestión de proyectos de coordinación al desarrollo en el ámbito de la educación, ciencia y la cultura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, becada por la Organización de Estudios Ciberamericanos. Se destaca por su participación en grupos de trabajo para la definición de políticas nacionales para la educación superior en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, aquí en México, en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Instituto Politécnico Nacional. La doctora Trejo es actualmente profesora colegiada e investigadora de la sección de estudios de posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Carmen. La doctora Felicidad Bonilla es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, en Canarias, España, en el ámbito de la educación a distancia, se ha formado en diversos diplomados. Evaluación de la calidad del programa de educación superior a distancia, ANUYES-CALET, formación de líderes en educación a distancia, UNAM-CALET, y saberes digitales para profesores y de educación superior, ANUYES-CINET. Actualmente, la doctora Bonilla es coordinadora general de la educación virtual de la Universidad Autónoma de Guerrero, dependencia y responsable de coordinar este plan de continuidad académica en la misma universidad en la actual contingencia sanitaria. Déjenme decirles que con la doctora Bonilla compartimos el ser instructores en este diplomado que ha impactado en América Latina e Internacional de la Calidad, dirigido por nuestro buen amigo Armando Villarroel. No quiero quitar más el tiempo para presentar a nuestras compañeras y platicarles a quienes han tenido la oportunidad de conectarse, de que solamente tenemos activos nuestros micrófonos, los tres, bueno, las dos invitadas y un servidor para tener esta mesa redonda de calidad. Y todos los demás participantes les pediríamos de favor que escriban sus preguntas en el chat, después tendremos un espacio para leerlas, o quien tenga y se anime a levantar la mano, les daríamos los privilegios para poder estar compartiendo la pantalla. La mesa redonda va a girar en tres escenarios que consideramos importante reflexionar. El primero, vamos a reflexionar desde la experiencia de ambas invitadas, la actual contingencia que nos ha llevado a tener y a continuar nuestra actividad académica, qué riesgos y debilidades, cómo lo hemos enfrentado en el marco de también preocupados y ocupados en la calidad. Después entraríamos a un escenario, el plan emergente para cerrar estos ciclos escolares que estamos ahorita activos y que tendríamos que estar cerrando. Y tomo palabras del doctor Faraón, Janet, que es de España, que nos dijo y nos describió cómo reparar el avión en pleno vuelo. Es decir, cómo tenemos que estar y cómo lo hemos hecho, pero nuestro punto central es esta calidad. Y por último, reflexionaríamos el escenario post-COVID o también llamado cómo nos vamos a adecuar en un regreso a un nuevo ciclo escolar con unas condiciones que esta pandemia nos ha tenido, nos ha marcado. Yo quiero iniciar, esa sería como la estructura de nuestra mesa redonda para que empecemos a dialogar. Y yo quiero dar en el marco del contexto, el que pues nadie nos preguntó a muchos profesores, Carmen y felicidad, usted quiere dar su curso a distancia, ahora hay que hacerlo como podamos, porque tenemos que continuar. Muchas instituciones ya estaban muy preparadas y pudieron hacer este cambio entre sus profesores capacitados, más sin embargo, muchos no. Y se instrumentaron programas emergentes, otros como pudimos o pudieron. Antes de dejarle la palabra, decíamos lo que también con Marina Vicario, coordinadora de la red, a la cual le mando un saludo, lo que en 30 años nos costó mucho trabajo que se convencer y que transitaran los directivos, los responsables a estos momentos, en 30 días ya todos son expertos. Ahora resulta que pues ya todos somos expertos en educación a distancia solo con abrir un Zoom, solo con mandar un correo y solo con mandar un WhatsApp. Yo me quedo en esta primera apertura como decir, sí, tenemos que resolverlo, sí, con lo que podemos y tenemos. Las instituciones a través de la ANUYES, ANUYES-TIC con el maestro José Luis Ponce, se han dado la tarea de documentar qué estrategias institucionales, y se han visto estrategias muy creativas. Pero yo quiero reflexionar, y en la mesa, nuestros profesores, nuestros estudiantes, la calidad donde queda. Y me gustaría darle la palabra a la doctora, bueno, vamos a hablarnos como siempre, como grandes amigos a Carmen, que abra esta mesa con la actual urgencia de enfrentarla con riesgos y debilidades desde nuestro ámbito de la calidad. Felicidad, y igual unos 10, 10, 15 minutos, y le damos la palabra a la doctora Felicidad en este primer bloque de reflexión. Y yo antes de darle palabra, no sé Martita, yo no me veo, yo por más que hago que, 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 ¿sí me están viendo? No, no. No, yo por más que, sí, yo lo sé, por más que le activo mi cámara, no entre. Pero bueno, ya a lo mejor Lalo me ayuda en el transcurso de, pero sí les aclaro que sí me bañé y sí me peiné. Así es que Carmen, por favor, somos todo tuyo. Gracias, buen día a todos. Pues en primer lugar, agradecer a ti, Pedro, de manera personal y a la Red Late, el espacio que nos comparte para la reflexión, y para estar en este momento difícil, poder hacer un momento de diálogo que nos permita buscar soluciones compartidas. Me da mucho gusto conocer a Felicidad y desde luego agradecerle a Cudi que nos dé, este, nos albergue en estas reflexiones. El primer tema que nos convoca es urgencia para enfrentar la contingencia. Y, sobre todo, nos preocupa el reto de la calidad. Yo me he abocado durante este tiempo, como dice Pedro, ya son muchos años, veinte más o menos, que llevamos, este, tratando de posicionar la educación a distancia, no como una solución emergente. Siempre le toca que esté adjetivada con ese término. O es remedial, o es emergente, o es contingente, cuando realmente es una alternativa, alternativa necesaria para este mundo global y este mundo cambiante. El etiquetarla de esa manera siempre sale como al reto de compensar, remediar y corregir lo que, de alguna manera, la educación presencial en un momento de crisis no puede continuar. Entonces, lo primero que sería yo, invitarlos a este punto, de que la educación a distancia, en todas sus modalidades, que la virtual es una de ellas, quizá la más compleja, no debe ser pensada solo para momentos de crisis. Las instituciones que dieron el paso con tiempo estaban prevenidas, pero no por la crisis, sino porque estaban efectivamente previendo las necesidades de los estudiantes del futuro. El futuro ya nos alcanzó y nos alcanzó de una manera muy crítica. Yo he punteado algunas reflexiones de instituciones internacionales que nos llevan a considerar qué está pasando en México. Aneca dice, y empiezo así, las universidades continúan inmersas en la dura tarea de dar respuestas rápidas y eficaces a las diferentes cuestiones que esta complicada situación viene planteando, siendo la primera de ellas la de realizar de manera abrupta y subrayo eso, la transición de las enseñanzas presenciales a las enseñanzas en línea, con todo lo que esto significa en el camino, o sea, toda la variedad que hay. ¿Cuál sería una reflexión para garantizar la calidad? Una es la suspensión temporal de toda restricción normativa a la docencia a distancia, identificar casos de inaplicabilidad o adaptación necesaria. Una pregunta es, ¿qué pasa con la normativa? No podemos continuar con una normativa que está pensada para otra modalidad, transitar hacia otras reglas y es que estas reglas sean viables, que garanticen por un lado la calidad, pero garanticen el tránsito. Es una de las tareas colegiadas, pero que las instituciones deberían estar haciendo. Ayer conversaba con un estudiante de maestría y el cuarto semestre se llama estancia. La estancia es totalmente el trabajo de campo y la pregunta que me hacía ya, ¿cómo se va a sustituir el trabajo de campo en un trabajo de investigación de tesis? Yo creo que preguntas como estas van saliendo sobre la marcha y entonces ahí donde el reglamento nos dice una cosa y nosotros tendríamos que estar siendo flexibles para pensar en otra. La otra es la selección de contenidos que pueden ser impartidos a distancia. El programa tenía una lógica de una modalidad presencial. Tenemos que seleccionar cuáles sí, cuáles no y cuáles además de. Las actividades complementarias cobran aquí un papel muy importante. No puedo salir a hacer un trabajo de campo. ¿Qué alternativas tengo? Las lecturas, el ver videos, el hacer trabajos en red, tendrían que ser actividades que tendríamos que estar pensando, no como el trabajo del salón de clase. La educación a distancia no es trasladar la clase presencial a una plataforma, es pensar en otras estrategias de comunicación, de comunicar el contenido y en el caso del posgrado de generar conocimiento. ¿Cuáles son los acuerdos genéricos que están tomando las universidades? Por ejemplo, se ha dicho en la Secretaría de Educación que no se va a perder el año escolar. Bueno, esto es una decisión administrativa. Tendríamos que valorar qué tanto se ha avanzado y qué tanto se ha perdido y qué tanto se ha ganado. Porque aquí en estas debilidades, cierto, se ha perdido una buena parte del control presencial, pero la pregunta sería ¿qué otras actitudes, si es que hemos ganado? Evaluar cuáles. Hacer un inventario de cómo se resolvieron las crisis a título personal de los estudiantes y de los maestros. Las buenas prácticas siempre se olvidan. Siempre estamos pensando en las prácticas que no salen bien, en cuáles fueron los errores. Y yo comento mucho en la materia de estudio de casos que poco se documentan las buenas prácticas. Las experiencias exitosas nos llevarían a no repetir el error, pero así repetir el éxito. Entonces, ¿cómo compartimos los maestros las soluciones que hemos ido planteando? Algunas nos han salido muy bien, otras nos han salido muy mal, pero ¿cuál ha sido el canal de comunicación que nos permita decir qué sí y qué no? Evaluar la situación es una situación excepcional, pero ¿cómo la estamos evaluando? Estamos resolviendo el problema de cerrar el semestre con trabajos, con calificaciones, con acreditaciones, pero una verdadera evaluación del impacto de esta transición tendría que estarse haciendo para poder, en el tercer punto que vamos a retomar, la idea de cómo regresar a la normalidad, si es que esto puede llamarse así, ¿cuál sería la manera de hacerlo? Un punto permea todo, 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 que es la confianza. Si nosotros no generamos confianza con los estudiantes, todo lo que hagamos después ya sería como cuestionable. La confianza debe ser la gran columna vertebral, la confianza a los estudiantes, la confianza a la sociedad, la institución tiene que ser un punto de partida y un punto de referencia. Obvio, las metodologías, yo no puedo ser el maestro que da clases por computadora, no, tengo que pensarlo en cómo hacerlo de otra manera. Entonces, la instrucción personalizada que tanto pide la educación a distancia, yo he estado reflexionando que un maestro de bachillerato que tiene 300 alumnos, ¿cómo podemos pedirle que pueda tener una educación personalizada? Pero de un medio de comunicación eficaz sí debemos buscar. Creo que un punto que también he estado revisando es que el maestro debe usar el medio que le dé confianza. En este no es el momento de experimentar ni de innovar, sino es el método que dé confianza también al maestro. Al maestro le estamos pidiendo y nos están pidiendo que de la noche a la mañana se convierta uno en diseñador instruccional, en productor, en editor, en comunicador, en manejar las redes y tuvimos el mismo tiempo que los estudiantes para hacerlo. Entonces, una propuesta de ANECA es que el maestro maneje el medio que más confianza le dé. Si solo maneja el correo electrónico, pues que a través de correo electrónico sea capaz de comunicarse eficazmente y tener alguna relación con sus estudiantes. Y que si no maneja las redes, pues que sea capaz de formar un grupo de WhatsApp nada más y que a través de él mantener comunicación. Entonces, la capacidad diversa de los maestros también lleva y la heterogénea capacitación a buscar diferentes modos de resolverlo. El dominio de la tecnología es muy heterogéneo y si antes no nos ocupamos de evaluar qué tanto sabíamos de tecnología, pues este no es el momento. Algo bien importante es indicarle a los estudiantes los puntos críticos. ¿Qué no va a poder cumplir el programa aunque lo haya comprometido? Y la otra, ¿qué sí va a transformar aunque ya también no lo haya comprometido? Y por último, yo llegaría a este punto de decir que el apoyo institucional al alumnado tenemos que invitarlo a que tome un papel activo. Sobre todo yo hablo del posgrado. Los estudiantes de posgrado deben ser parte de la solución. Ellos deben proponer las propias alternativas y deben formar parte de los compromisos. Tenemos que pensar en que los estudiantes más desfavorecidos, que sí los hay muchos, están haciendo un gasto excepcional en tecnología o no la tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este grupo vulnerable que está fuera de la propuesta? Otras actividades deben considerarse como adecuadas. Y el punto clave, la evaluación apropiada y justa. ¿Cuál es la evaluación apropiada y justa para saber el resultado individual de esta transición? Hablamos de una temporalidad. En México se habla de junio, en España se habla de julio y en otros lados se habla de hasta agosto. Pues tenemos que estar pensando en la extensión de la contingencia, pero que aunque se regrese a lo presencial, la contingencia no se termina el día que se regrese a clases, sino va a ser un proceso de adaptación y transformación que debemos considerar, sobre todo en la búsqueda de la calidad, de la formación de los estudiantes. Y también repensar que lo que entendemos por formación también ha sido ya una transformación y el papel de la escuela. Y la noción de escuela también ha quedado en pausa. Tenemos que construir una nueva noción de escuela. Gracias, Carmen. Efectivamente, yo creo que lo que tú nos estás llevando y también con la ponencia que recuerdo y participé con el doctor Faraón, decía esto, oigan, estamos en pleno vuelo, tenemos que corregir, tenemos que reparar el avión, pero ya no vamos a llegar al mismo puerto. Tú nos lo acabas de decir. Lo que nos habíamos planteado en lo presencial, en los objetivos, tendríamos que redefinir y repensar todos estos elementos que tú nos pones sobre la mesa. Felicidad, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo han enfrentado? Yo he estado muy de cerca contigo y he visto todo el trabajo que ha emprendido la Universidad Autónoma de Guerrero, pero tu reflexión es, soledad, digo, felicidad. Bueno, escuchando con detenimiento a Carmen, pues yo digo, me quedé pensando qué es lo que hemos hecho. Hemos tratado de vivir lo que ella nos acaba de decir. Es decir, y además quiero hacerle conocer a quienes nos acompañan que este no es un trabajo solamente de felicidad bonilla, hay un gran esfuerzo, hay una, la iniciativa, pues del rector, del doctor Javier Saldaña, a que pusiéramos a andar un plan de continuidad que nos permitiera acercar las aulas a los estudiantes. A decirles que también es una manera de poder seguir, de poder seguir siendo, de poder seguir existiendo, porque imagínense que la universidad o la educación no estuviera haciendo el esfuerzo de acercarse a los estudiantes en este momento de crisis, yo creo que nos sentiríamos más perdidos que nunca como personas. Entonces, en la universidad lo que, y pensando en tener esta, digamos, enfrentar la contingencia con calidad, pues nos dimos a la tarea de elaborar un plan de continuidad académica que se denomina la Uagro en línea y que ya lo hemos iniciado, tenemos ya ahorita dos semanas caminándolo y de lo que se trata así como lo señalaba la doctora Carmen, pues primero hay que dar una capacitación a profesores porque efectivamente es muy heterogénea la forma de manejar la tecnología y quienes la dominan, otros medio la dominan, otros nunca habían tenido esta experiencia, entonces nos dimos a la tarea de decir vamos a capacitar y nos lanzamos a armar grupos para dar capacitación a alrededor de 3.000 profesores. ¿Qué hicimos? Retomamos las, o qué estamos haciendo, retomamos todas las herramientas y todas las posibilidades que nos ofrece este Google Education y las echamos a andar, pero no puede ser que decíamos no podía ser nada más que lo hicieran con tutoriales, sino que vivan la experiencia, entonces se armaron los cursos para que supieran ellos cómo funcionaba un cuestionario, para que supieran ellos para cómo funcionaba un video, cómo poder elaborar un documento colaborativo en la nube, cómo poder ya después aplicar y subir un examen usando Google Forms, que también colaboraran entre ellos y quiero decirles que ha sido un esfuerzo también muy grande porque aparte de estas 16, 17 aulas que se abrieron con 17 monitores dando acompañamiento, se hizo toda una red institucional de enlaces regionales, de enlaces por nivel medio, nivel medio superior, en nivel superior, de tal manera que se les estuviera dando acompañamiento, hicimos grupos a través de WhatsApp para estarlos atendiendo. Hasta ahorita se ha logrado tener, permítanme darles el dato, ya se han abierto alrededor de 2,800 clases en Google Classroom para que ya empiecen a trabajar los profesores con sus estudiantes, pero también entonces dijimos, bueno, se va a capacitar a los profesores y qué va a pasar con los estudiantes, bueno, a los estudiantes imposible atenderlos a todos de manera, de la misma forma que se capacitó a los profesores, entonces para ellos se pusieron recursos educativos abiertos y se les ha estado dando, porque todavía no se concluye, concluimos mañana, una serie de webinars para poder explicarles y tener, atender sus preguntas en un chat en vivo a través de YouTube y de Facebook para saber cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus dudas, sus miedos y tratar de ir tranquilizarlos, porque más que pensar efectivamente como decía Carmen en una evaluación, hay que que sientan que existen herramientas y materiales que les pueden permitir continuar su aprendizaje y al mismo tiempo que puedan sentirse acompañados, también nos dimos a la tarea de pensar, bueno, lo vamos a hacer a través de nuestras plataformas, pues nos dimos cuenta que no, entonces, pero como si garantizar que sea a nuestros estudiantes y a nuestros profesores, bueno, pues entonces de manera tecnológica, pues primero se creó un correo institucional de manera masiva para que pudieran entrar a nuestras aulas y esto nos llevó a tener una coordinación muy cercana con el área de tecnologías de la información y comunicación que nos ha ayudado a generar los correos institucionales, además, pues les decíamos, miren, ocupan una computadora que tenga cámara y micrófono, necesitan tener acceso a internet o necesitan tener una tableta o un smartphone que les permita visualizar y tener presentes sus trabajos, les recomendamos postar utilizando la suite de Google Classroom, que su navegador fuera el Google Chrome actualizado para que se pudieran mover y navegar y entonces después de todo esto a la par de que se ha estado dando esta capacitación, se están llevando estos cursos, pues se ha tenido una digamos una interacción con las otras dependencias de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque yo, aunque es este plan emergente, pues hemos tratado de seguir algunos elementos de calidad, por ejemplo, que haya apoyo institucional, ya lo mencioné, está el rector, están varias dependencias de nuestra institución trabajando, apoyo tecnológico, pues se decidió trabajar digamos en Google para poder tener alojamiento en la nube. Ahora, que ahorita en este momento para concluir los cursos, pues no estamos pensando en la estructura de los cursos en línea, sino como lo acaba de decir también Carmen, es que si cabe aquí en este momento ponerlo en el salón, en el classroom y que no cabe aquí, no puedo decirle bueno, ahorita vete a poner una práctica o vete al laboratorio, que sí pueden hacer, entonces le puedo decir ve un video, a lo mejor te encuentras un simulador, acude a un MOOC en el que puedas encontrar información que te sirva para que cuando ya regresemos, aunque sea de manera escalonada de la contingencia, se puedan retomar esas clases prácticas, pues que es para la enfermería, la medicina, la arquitectura, ingeniería, etcétera. Ahora, lo que sí nos estamos preocupando es decirles, esta no es la modalidad a distancia, estamos acercando el aula y estamos retomando estrategias de, de, que se utilizan en este, en, en educación a distancia, pero la modalidad es especial, la modalidad requiere mucho trabajo, requiere mucho cuidado y requiere mucha formación, pero sí decirles entonces, cómo poder, digamos, al, al interactuar en las aulas que les creamos para poderles capacitar, pues mostrábamos cómo interactuar con el estudiante, cómo contestarle, cómo mostrarle que había una rúbrica, aunque sea elemental para que ellos pudieran, o puedan cumplir con su trabajo, se les está dando apoyo a los docentes, se les está dando apoyo a los alumnos y bueno, estamos recabando los datos para poder, estamos dando un seguimiento para poder hacer una evaluación y valoración de este ejercicio. Quiero comentar que este ejercicio ha sido para nosotros de muchísimo aprendizaje porque hay profesoras, hay profesores que nos dicen ¿y cómo le voy a hacer aquí? Pues igual, si estás trabajando por correo, si estás trabajando por WhatsApp, síguelo haciendo. Ahora, el intento es que esas evidencias de trabajo las suban a un drive para que puedan ellos dar cumplimiento institucional de que están trabajando y que también los muchachos tengan una vía de mostrar pues cómo han podido avanzar en sus aprendizajes porque antes de pensar en aprobar un curso, lo que tienen que pensar es en qué es lo que van a aprender y para qué les va a servir en la vida. Ahora, el otro asunto también es en Guerrero pues si ustedes hablan de la Ciudad de México y hay personas que no cuentan con recursos figúrense o imaginen nada más las situaciones en que nosotros nos encontramos en el estado de Guerrero que hay regiones como la Sierra, la Montaña, la Costa Chica que no, digamos, su conectividad no es buena pero sí les quiero compartir que haya estudiantes que van y buscan ese punto al que sí llega la señal que sí tienen conectividad y hacen sus trabajos en su casa le toman foto y van al punto ese donde sí hay conectividad y se las mandan a su maestro por WhatsApp por el correo por la red de Facebook entonces sí se puede nosotros aquí estamos trabajando con todos los niveles con la preparatoria con la licenciatura y con posgrado entonces y estamos también viendo efectivamente que digamos pues trabajar con todos los niveles para nosotros ha sido así como andar en un circo de varias pistas y este y claro hemos hemos tenido nuestros este nuestros tropiezos pero también he de decir que nos va a dejar muchos aprendizajes porque digamos para nosotros en la virtual había sido un sueño este poder trabajar y capacitar a los profesores yo creo y lo que estoy digamos confiada en que podamos haber dejado una buena semilla en campo fértil para poder seguir trabajando muchas gracias gracias felicidad yo creo que acabas vas complementando con lo que Carmen nos pone en la mesa que hay que estar atentos en esta contingencia cuidando estos elementos de calidad yo creo que nos hemos llevado muchos años convenciendo a las evaluadoras que pues es una modalidad distinta y que tiene sus particularidades que nos llevaría a ser competitivos como lo hemos visto y lo hemos estado haciendo esto de llegar a lugares a la sierra con whatsapp como pueden y como decía Carmen con la confianza y como sacarlos yo creo que eso es muy importante llevar ahorita como sus estrategias que han mencionado a irnos al siguiente escenario hoy efectivamente Carmen cerraba su participación como evaluar la evaluación debe ser clara y justa ¿no Carmen? y que esto hoy estamos en el periodo de cierre para muchos para muchas instituciones de educación superior de su ciclo de su periodo semestre o su periodo académico abierto como que iniciamos presencial y ahora estamos terminando con diferentes modalidades y a eso me referiría que pudiéramos seguir reflexionando Carmen pues ¿cómo cerrar con calidad? ¿cuáles son esos elementos mínimos que debemos de cuidar? que desde un correo hasta un whats pudiéramos estar y qué mejor una plataforma y te doy la palabra Carmen reflexionando que no es trasladar mi clase diaria a un Zoom y donde se conecten y yo les echo el rollo y luego a ver cómo nos arreglamos muchas escuelas y si lo estoy viendo con mis sobrinos tienen las clases pero pegaditas y no se despegan más que a su descanso Carmen en este plan emergente ¿cómo cerrar el ciclo? ¿cómo de tu mirada con calidad y cuáles son estos elementos mínimos que debemos de tener en cuenta todos los que estamos involucrados? Pues aquí yo considero yo lo habíamos comentado Pedro que los acuerdos colegiados deben ser un punto clave es decir debemos recuperar la idea de academia y la idea de que los cuerpos colegiados son una toma de decisión que van adaptándose a las circunstancias emergentes y que pueden tener propuestas de solución no la solución yo sí creo que debe ser bien claro que más que nunca nos está invitando a una sociedad colaborativa donde nadie tenemos la respuesta sino la respuesta se construye y se tiene que adaptar a circunstancias muy muy particulares yo hablo del caso de posgrado que es una gran ventaja que estamos preparando a los estudiantes y los debemos hacer parte de la solución no solamente de su propia formación la maestría y el doctorado que es en ciencias sociales y que es en educación pues tiene que ser un grupo que debe formar parte de su solución y de la solución social que estar proactivamente pensando en que no podemos estar solamente en nuestra casa de espectadores de la crisis sino debemos ser parte de la solución entonces ¿cómo cerrar el semestre? yo primero creo que debemos tener clarísimo que la prioridad es la seguridad y la salud de la sociedad en segundo término la formación para la nueva sociedad o sea ya no es importante que sepan hacer tal o cual cosa sino tal o cual cosa con un sentido social entonces un tema desarrollo de proyectos bueno un desarrollo de proyectos es un tema pero es para la solución de problemas emergentes ¿cómo hacer por ejemplo redes académicas y hacer que las redes sociales tengan un espacio para la comunicación académica entonces el punto clave es buscar soluciones compartidas acuerdos determinar cuáles fueron las prioridades determinar las nuevas formaciones yo tendría muy puesto en la mesa que nos obligaron a retomar el perfil o sea cuando empezamos el curso teníamos un perfil del programa que le propusimos a los estudiantes había un temario unos objetivos unas competencias a lograr la crisis nos llevó a colapsar entonces la pregunta como dice felicidad es un gran nicho de oportunidad de nuevos aprendizajes bueno ¿qué nuevas competencias formamos con los estudiantes? ¿cuáles nuevas semillas se abrieron? por ejemplo esta solidaridad social este nuevo compromiso ciudadano esta disciplina esa nueva disciplina que tenemos que asumir que ya no tienes que estar en el salón de clase para estudiar y que no todas las instituciones pudieron tener horarios igual que en la presencial la nueva disciplina la nuevo compromiso de los estudiantes ahora más que nunca el aprendizaje es el centro no la enseñanza es el aprendizaje entonces ¿cómo le hemos motivado a los estudiantes a que ellos puedan tener motivación para aprender y la pregunta es para aprender que ahora en estos espacios libres ¿qué más han aprendido? todos estos conocimientos no curriculares que deben formar parte de la formación entonces tendríamos que estar revisando las nuevas competencias ¿qué les dimos? manejar una plataforma o un google class ¿qué aprendieron con todo eso? entonces el contenido yo creo que se vuelve no el centro sino los nuevos perfiles formativos otro punto bien importante entonces serían acuerdos acuerdos de qué evaluar acuerdos de qué se considera la prioridad acuerdos de cierres que son ya flexibles hablábamos también de la flexibilidad hasta dónde este tiene que ser un acuerdo compartido con los grupos y con los maestros no podemos dejarlo abierto no es educación abierta es una educación que tiene una transición que tiene nuevas estrategias nuevos recursos pero la flexibilidad tiene un límite y también lo deben aprender lo debemos aprender los maestros y los alumnos entonces cuál es el límite de la flexibilidad cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos yo aquí compartiría nada más rápidamente en un webinar que propuso la universidad de guadalajara con la universidad estatal de arizona el director de innovación que dijo que pudieron migrar a 75 mil alumnos en tres semanas dio dos características para poder hacerlo que lo vienen haciendo desde hace 10 años o sea no fue la contingencia las que los llevó a migrar sino ellos ya tenían una estrategia que solamente la aceleraron ya hablaron por ejemplo de un punto clave puntos clave para pasar de un cierre de semestre es la continuidad del curso el curso lo que decía felicidad debemos darle certeza a los alumnos y cercanía la escuela te acompaña pero te acompaña como siempre con requisitos con compromisos y con necesidades de evidencias entonces ¿cómo vamos a continuar? Dale decía que debe hacerse de la manera más realista posible que entonces un curso va a continuar con las posibilidades del profesor y las posibilidades de los estudiantes entonces debe haber un acuerdo mínimo entre los mínimos y los máximos debe haber comunicación clara cualquiera que sea el medio el acompañamiento debe ser fundamental y en el acompañamiento decirle los avances en esta semana logramos esto por ejemplo él decía que los logros deben comunicarse decir en esta semana logramos logramos esto en esta semana está pendiente esto que si no te puedes comunicar de a uno por uno por lo menos que lo hagas por grupo las lecciones en línea pues sabemos que es el gran reto y que no se hacen de la noche a la mañana y que si no hay un equipo de diseño instruccional lo que estamos haciendo es algunos materiales en línea que los alumnos pueden utilizar lo que sí es muy importante que aprendamos los maestros es crear las comunidades en línea cómo hacer que nosotros ser parte de una comunidad en línea en grupo escolar sabemos que hay redes sociales sabemos que no somos parte de las redes sociales un estudiante de licenciatura del centro de cómputo decía que ella creó dos redes sociales una para el grupo que daba y otra de ella particular pues que todos los alumnos se comunicaban con su red personal y que nadie entraba a la red académica entonces decía tengo un montón de seguidores pero el requisito es que no me digan maestra entonces cómo hacer con los alumnos ese acercamiento para que formemos comunidades nuevas que ni es su red social no la voy a invadir ni es un grupo de clases que le estamos dando instrucciones regaños y todo pero es su red social entonces comunidades en línea no redes sino comunidades otro punto que comentaba que me parece clave y yo ya lo estuve experimentando la colaboración entre pares plantearles problemas yo creo que aquí la gran idea de cómo presentar el cerrar el semestre es plantearles un problema y que ellos planteen las soluciones desde la materia que estamos dando si estoy dando por ejemplo desarrollo de casos en dirección y gestión en educación pues aquí hay un problema en la educación en la gestión la gestión desde todos los elementos la gestión del aprendizaje la gestión de la colaboración la gestión de la contingencia la gestión de la institución bueno si nuestro tema de columna vertebral es la gestión educativa plantemos un problema y entre pares busquemos soluciones ya no les voy a dejar el trabajo que estaba pensado de que desarrollen un caso y vayan y lo investiguen no discutan entre pares por ejemplo cuál debe ser la gestión de las instituciones de educación básica para el regreso a clases cómo gestionar la participación activa de los profesores en la toma de decisiones para la evaluación entonces la gestión en todos los niveles me está planteando ahorita un problema nacional que bueno si los estudiantes no le entran a la discusión no quiero ya un trabajo de investigación documental quiero una participación que se documente y que pueda dar y la cultura proactiva los alumnos ya no pueden estar esperando a que los maestros les demos seamos los únicos que les demos la línea también la línea tiene que venir de allá para acá la pregunta es qué estás esperando de tu escuela de una nueva noción de escuela y qué estás esperando de tu maestro de una nueva noción de maestro pues discutámoslo y veamos si podemos construirlo juntos yo creo que que nos compartas también este webinar que tuviste oportunidad de estar con la Universidad de Arizona pues nos da estas claves de una madurez de enfrentar una esta contingencia con estos elementos que aquí yo ya rescato Carmen nuevos formas estas comunidades en línea esto que es una parte del fundamental de la auto la auto formación hoy debe de ser una competencia que debe de prevalecer gracias Carmen en este mismo sentido felicidad en cómo cerrar este con éxito cómo llegar a buen puerto aunque sea diferente y con calidad ¿cuál serían tus reflexiones desde tu experiencia o en la universidad? y Carmen tocó tres elementos que importante que me gustaría también tu opinión qué importancia tiene sus cuerpos colegiados ¿no? qué es la flexibilidad ¿sí? que debemos de tener al respecto y pues esta parte de la calidad en el cierre de de este de este periodo anormal atípico felicidad sí bueno para nosotros ese estoy hablando de lo lo que hemos lo que estamos viviendo digamos lo que continúa con nosotros es ahora ahorita tuvimos un ejercicio de capacitación para tenerlos en acercamiento a las herramientas que les permitieran abrir aulas y mostrarles materiales y recursos a los que podían ellos este pues acudir para continuar acercando la escuela a los estudiantes pero la la siguiente etapa es efectivamente digamos acercarlos al trabajo colaborativo como bien decía Carmen porque hay una situación digamos recordemos que la UNESCO dentro de de las competencias en el manejo de tecnología hace mucha referencia en 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 ya saber armar comunidades de de aprendizaje a hablar de comunidades de colaboración comunidades para saber hacer curación de contenidos etcétera o sea es ya es a dar otro paso para cerrar con éxito el semestre yo creo y lo digo digamos pensando en en que hay grupos grandes alejados o sea muchos compañeros estudiantes se fueron a sus comunidades como ya lo dije desde un principio y esto el éxito para cerrar es que tengan evidencias porque efectivamente se acerca a la escuela de manera institucionalizada y deben dar cumplimiento a una a las actividades reflexionadas nuevamente porque no se podía hacer la práctica hay que cambiarla por otra cosa y que esta tenga un valor de lo que de lo que ellos puedan que realmente su aprendizaje haya sido significativo que de veras crean y sientan que lo que vieron en clase les va a servir para su vida o sea resolver problemas los problemas que están enfrente y que no es nada más este un un saber enciclopédico que lo vamos a archivar en el cerebro no ahorita lo que se requiere es que el aprendizaje sea significativo y si tenemos evidencias que nos permiten porque la escuela pues también tiene que acreditar o no acreditar y dar una escala entonces a partir de esos contenidos de los trabajos pues se van a tener que este pues que tomar esas decisiones pero yo digo para mí el éxito será el que nos hayamos podido acercar a la mayor cantidad de alumnos para evitar que abandonen la escuela que haya deserción porque si de por sí en tiempos normales entre comillos hay deserción ahorita imagínense los que están en el campo los que pues si el papá perdió el trabajo ahorita que están haciendo o si son jefes de familia que están haciendo para poder tener el ingreso se nos van a ir los estudiantes porque o sea estudiar requiere de invertir tiempo de estar presente de hacer actividades y lo que o sea en pocas palabras porque si no me va a ganar la emoción pensando en todo lo que hemos visto es lograr acercarse a los estudiantes que ellos den evidencia de lo que de lo que se les está solicitando como trabajos de lo que están aprendiendo pero sobre todo que cuando nos acerquemos a la evaluación les preguntemos si de veras tuvieron un aprendizaje significativo por otro lado otro resultado para mí importante es ver que en verdad haya un compromiso de aprendizaje que sea que hayan ya se estén dando cuenta de que cada persona es responsable de su aprendizaje quien quiere aprender o sea no es la lista que te dice si asististe o no no es la lista si estás cumpliendo con todos los trabajos sino cómo los estás haciendo y para repito para qué te están sirviendo entonces para mí eso sería cerrar con éxito de otro modo también es ya lo dijo Carmen pues los cuerpos colegiados las academias los cuerpos académicos hoy tienen que repensar su trabajo y perdón pero más que ser para ganar puntos y seguirse manteniendo como cuerpos académicos consolidados o en consolidación y avanzar ahora tendrán que ponerse a pensar cómo deben trabajar para ayudar a aprender para motivar a aprender porque en esta situación la vida ha cambiado tanto que si nos seguimos manejando con un un checklist de que si ya hice estos trabajos para poder cumplir con que mi cuerpo académico avance yo creo que ahora lo que tienes que hacer es qué está haciendo mi cuerpo académico mi academia con esta nueva visión y si las tenemos que generar de una nueva manera pues habrá que repensarla y también que que no estén pensando los académicos que les va que les tiene que llegar la instrucción desde arriba tienen que generar sus propuestas tienen también que ser proactivos como lo como se los pedimos a los estudiantes las academias van a tener que ser proactivas para poder tener estrategias de de solución a los problemas que se están enfrentando ahorita yo quisiera ver qué están diciendo los cuerpos académicos para poder atender esta contingencia qué hacer con sus estudiantes y qué pueden hacer sus facultades además también implica el trabajo colaborativo de la administración central o sea que cada quien deja su nicho de esta es mi dependencia a ver yo soy general aquí general allá y a ver no que cómo podemos conjuntar los esfuerzos todas las áreas para apoyar a los profesores para apoyar a los estudiantes y que la universidad voy a retomar aquí la frase de un colega muy querido Antonio Delgado de Puerto Rico este hay que derrumbar las catedrales del conocimiento abrirnos a esos espacios y ya aprender y lo que contigo habíamos comentado en algún momento cuando me hiciste favor de invitarme a este ejercicio que acaso las universidades que trabajamos con dineros públicos no podemos dar el paso de abrir todos los cursos para que se tomen para que se usen somos universidades públicas que trabajamos con dineros públicos en esta contingencia hay que ver también ser colaborativos ser proactivos y apoyar para que como país podamos salir adelante muchas gracias gracias felicidad efectivamente lo comentábamos en el poder a disposición y poder apoyarnos y hemos mencionado muchas veces porque repetir derechos romanos cinco veces ¿no? cada quien en su profesión poder estar sino poner a disposición de todos nosotros principalmente esos contenidos que pues son de recursos públicos felicidad yo creo que nos has movido mucho a poder tener lo que Carmen nos mencionaba un espíritu colaborativo de sociedad de fraterno en el sentido de salir adelante con todos los esfuerzos que se han hecho en todos estos espacios los cuerpos colegiados yo les sumaría que deben de ser también ágiles olvidémonos de tanta yo hablo por la UNAM que a veces nos tardamos tiempos y tiempos y tiempos para sacar cosas tan perfectas hoy requiere la sociedad del conocimiento y estas contingencias propuestas ágiles responsables integrales en una comunidad que le dé respuesta a lo que hoy nadie nos lo pidió y nos tuvimos que ir todos en esta continuidad académica yo ese elemento les pondría como reto a los cuerpos colegiados Carmen para entrar a la última parte de nuestra estructura de diálogo y darles oportunidad también a quienes nos hace favor de conectarse y escucharlos y también seguir reflexionando pues que sigue le hemos denominado post-COVID le hemos denominado adaptación porque no vamos a ser como ambas ustedes felicidad nos dice ya cambió ya nos movimos y tendríamos que estar pensando todavía independientemente de las restricciones que nos pongan porque no se termina en un mes ni en dos meses pero sí tendríamos que estar aprovechando esta área de oportunidad como y quienes creemos en esta modalidad y nosotros tres representando otro grupo importante en la calidad de lo que estamos ofreciendo Carmen pues yo creo que la parte más difícil es esta el pensar en el futuro inmediato y en el futuro de mediano y largo plazo el tener una visión prospectiva nos lleva a diseñar el futuro a partir de las decisiones de futuro que tomemos yo creo que en el centro está una nueva escuela es decir la escuela debe transformarse y ya no tiene opción las instituciones educativas todas todas deben mirar su futuro como un cambio de paradigma y la que no cambie decía que el que no cambie está condenado a desaparecer entonces el cambio ya es un requisito de permanencia entonces lo primer punto es que debe de evaluarse los resultados y los recursos y debe de armarse un plan de futuro compartido yo creo que ahí es donde primero estamos parados la otra que todos estamos comprometidos nos guste o no con transformar nuestras prácticas educativas nuestras prácticas profesionales las instituciones en revisar sus modelos los modelos ya no pueden ser los que están es decir todos estamos en un modelo de transición que nos va a llevar a nuevos modelos educativos porque ya son necesarios los modelos como los conocemos ya no dan la respuesta que los estudiantes quieren para no perder a los estudiantes la escuela tiene que anticiparse no estar buscando soluciones para ayer sino dándoles a los estudiantes opciones de futuro si el estudiante no ve en la escuela una opción de futuro difícilmente va a permanecer en ella es decir no podemos estar trabajando ni para el presente mucho menos para el pasado entonces el gran reto el gran reto de las instituciones es revisar sus modelos el instituto politécnico nacional se acercaba a una propuesta de estrategia en la educación 4.0 bueno pues aquí tiene el gran reto de transformación es decir tenemos el reto de que si queremos avanzar hacia allá lo primero que tenemos que evaluar es el presente entonces el reto de los modelos educativos es un reto de mediano plazo el regreso escalonado a clases tendrá que ser un regreso muy muy planeado entonces se tengan muy claros los objetivos y los logros por etapa no podemos regresar de un día para otro al día uno de junio todos nos vamos al metro y todos nos vamos a clase yo creo que tiene que ser muy pensado y yo lo haría escalonadamente de arriba hacia abajo al revés es decir los estudiantes de posgrado que son los que tienen posibilidad de apoyar a los otros niveles que sean los primeros que entren a la estrategia para ir apoyando a la licenciatura a nivel medio superior y así sucesivamente yo insisto mucho que los posgrados en educación tendrían un gran trabajo social trabajando con los directivos de educación básica para que los directivos puedan plantear una estrategia muy amplia allí estarían todas las comunidades con los estudiantes como parte de la solución y entonces yo también aquí podría pensar que ese sería el punto la noción de escuela debe transformarse los modelos educativos los perfiles formativos tienen que irse construyendo pero no tenemos tiempo tiene que ser unas respuestas rápidas la escuela no puede esperar estas reflexiones de que tardábamos un año para acordar un programa pues ya estén los rebasos entonces yo sí pensaría por ejemplo en estos puntos uno en especial que quiero poner en el centro las expectativas de origen cambiaron cuáles son las expectativas nuevas las expectativas de los estudiantes las expectativas de nosotros las expectativas sociales qué tipo de profesionales necesita la sociedad para enfrentar estos nuevos cambios entonces yo sí creo que debería haber una discusión fuerte de cuáles son las nuevas expectativas de toda esta comunidad el otro punto que yo diría es la internacionalización la colaboración es internacional ya no podemos pensar en colaboraciones cerradas las instituciones se tienen que abrir ya se estaban lo estaban haciendo pero ahora con mucha más demanda las redes tienen que ser internacionales tenemos que aprender a trabajar en redes a distancia en redes virtuales en redes de investigación donde la internacionalización sea el centro problemas locales con soluciones globales y yo creo que aquí los estudiantes también tienen una gran oportunidad de formación las estancias virtuales y el hecho de que podamos no solo a nivel internacional sino nacional el estar escuchando la experiencia de Guerrero a mí me está dando una visión pues muy importante de los esfuerzos que se están haciendo a nivel estatal para avanzar y a veces nos dan lecciones que el centro creemos que todo lo vemos bien y no es cierto a veces que nuestra visión también es local yo considero que entonces en la internacionalización hay un punto clave muchos de los recursos abiertos son de universidades de primer mundo Harvard Oxford el tecnológico de Massachusetts pero todos son en inglés entonces aquí también hay un punto clave en esta parte de poderle sacar provecho a todos los recursos internacionales el problema el problema del idioma que es un problema que en posgrado hemos estado discutiendo de qué tanto debe o no el inglés ser un requisito de ingreso pues yo lo pongo en la mesa porque yo considero que tenemos que fortalecer la posibilidad de comunicación de nuestros estudiantes la otra yo creo que el profesor deberíamos estar pensando también cuál es nuestro nuevo perfil y cómo dar el salto ya con capacitación con formación con esta semilla que yo sí creo que se nos ha quedado un poco la idea de que nos de dónde estamos nos hace falta más o sea no hay vuelta de hoja entonces cómo preparar al profesor del futuro pero yo creo que ya no es cómo preparar quién decide cómo preparar yo creo que tenemos que preguntarnos al revés cómo prepararnos para el futuro no cómo preparar al profesor sino cómo prepararnos para el futuro de los estudiantes y el nuestro cómo prepararnos nosotros y hasta dónde podemos llegar entonces yo sí pretendería nada más cerrar con que yo he encontrado una gran solidaridad de las instituciones educativas que han puesto a disposición abierta sus recursos está la UNAM está el Politécnico está el Tecnológico de Monterrey está Guadalajara en el Observatorio de Innovación Educativa el Tecnológico de Monterrey hizo un gran esfuerzo de hacer un inventario se llama COVID-19 hizo un inventario de recursos para maestros para estudiantes para personal de apoyo y seleccionó de todas las universidades que revisó una gran cantidad de recursos Guadalajara tiene los webinars abiertos la red LATE que es una red con ACID que tiene abierto todos los dispositivos y si empezamos a buscar yo creo que una gran gran columna vertebral de todo esto es la solidaridad y la gran generosidad de las instituciones públicas y privadas que han puesto a disposición de las comunidades los recursos yo cuando termino las clases siempre termino con una frase del día y les pregunto a los alumnos ¿con qué te quedas hoy? yo les preguntaría ¿con qué nos quedamos hoy en esta crisis? gracias Carmen yo efectivamente cuando hacía la reflexión de ágil y de metodologías rápidas pues efectivamente en el pasado el pez grande se comía al chico hoy no el pez rápido se come al grande y eso lo tenemos que tener muy claro en todos los escenarios donde nos presentemos y el reto es para todas las instituciones y sumando a tu aportación sobre el observatorio pues está el gran trabajo de Anuyes con Redlate con todo un y Cudi también unos repositorios de alcance de universidades privadas y públicas ahora está el reto de las instituciones ¿cómo tejer esto? con los profesores para una adaptación que ya no vamos a entrar el que yo no quería o no sabía o no tenía disposición yo creo que nos has planteado un reto muy 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 importante y muy solidario que tenemos enfrente Felicidad ¿cómo ves el escenario por venir allá en Guerrero pero principalmente como académicos que buscamos que la calidad se consolide y que esperemos que estos elementos nos lleven a certificaciones bueno vuelvo a contar nuestra experiencia lo que nosotros estamos trabajando ahorita ya estamos con una preparándonos para una etapa dos que es para la capacitación intensiva para el diseño de unidades de aprendizaje con criterios de calidad en ambientes virtuales y entonces estamos ya para trabajar con docentes que tenga su curso tenga una estructura de un curso en línea que tanto los docentes sepan realizar la búsqueda avanzada en internet y que se las puedan compartir a los estudiantes que lo sepan hacer también repito pues la curación de contenidos trabajar mucho el cómputo en la nube tener herramientas eficaces para la enseñanza en línea y a los estudiantes también les vamos a dar una formación sobre ciudadanía digital la seguridad en internet herramientas eficaces para el aprendizaje en línea y esto nos va a permitir trabajar el próximo semestre el próximo ciclo el próximo ciclo escolar y lo que también tenemos en puerta ya es posteriormente darles un diplomado en el que se trabaje fuertemente el diseño instruccional donde también ya haya formas muy claras de atender a los estudiantes de atender a los profesores para poder este para poder trabajar porque efectivamente no es cierto que ya vamos a regresar y a los grupos de 50 y todo el mundo conviviendo esto está muy complicado y ya lo hemos estado viendo en otros lugares del mundo hay nuevos brotes etc pero yo lo que creo es que lo que aprendimos o lo que hemos estado aprendiendo a través de todos estos años que nos hemos dedicado a la educación a distancia es efectivamente compartir y seguir compartiendo tanto en ecuestad como en anuyes este a través de cudi pues lo que ya decía Carmen en un principio las buenas prácticas compartirlas y decir bueno que esto que está pasando en otro lado como lo puedo yo poner en práctica en mi en mi en mi universidad con mi entorno con mi realidad y efectivamente como también los docentes debemos comprometernos con esa formación porque seamos claros o sea casi todos o la gran mayoría de 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 quienes estamos impartiendo clases en nivel superior pues muchos salimos de nuestras escuelas de formación administradores ingenieros abogados etc y pues tuvimos la oportunidad de entrar a trabajar a una universidad como profesores pero nadie nos formó en la docencia y hoy con esta la las moda esta esta modalidad este reto es que nos tenemos que dar formación docente y la tiene que ofrecer la la universidad o la tengo que buscar en todas estas recursos que hay ya disponibles para que yo sepa cómo hacer cómo hacer un diseño instruccional cómo digamos a qué materiales recurrir para poderlos poner en mi curso y que y facilitar los aprendizajes de la mejor manera posible porque yo creo que aquí el el también va a haber una nueva forma de aprendentes o de aprendientes cuáles van a ser ese que va a decir y eso que estoy viendo en clase para qué sirve y eso que me está dando el profesor para qué sirve si ahora ya va a tener les voy a poner un un ejemplo hace tiempo se hablaba ya de que que tanto se van a a robotizar las actividades y decían bueno quizás las docencias si no se hace innovadora si no se hace proactiva también se va a robotizar y yo le preguntaba a un sobrino de de que en ese momento tenía cuatro años le dije oye y si la y si un día tu profesora fuera un robot te gustaría y se me queda viendo dice sí para que cuando me aburra la apague entonces yo estoy diciendo bueno pues al rato nos van a pagar la computadora o van a buscar otros espacios donde si los aprendizajes le sean significativos y nos van a llegar ya porque se está haciendo que están eh van van a cursar MOOCs van a poder entrar a a a todos estos cursos o van a que están ofreciendo en otras universidades y también ya ahora las instituciones de educación superior vamos a ser certificadoras de esos conocimientos ¿no? yo creo que ese es el paso para a los que vamos a ir a dar porque ya ya los ya los estudiantes no sé qué tanto están dispuestos a a este a seguir en las aulas escuchando y decir bueno ahora me voy a trasladar dos horas y me voy a ir a dormir porque pasa el otro asunto pues digamos hay un tema que que tocó Carmen me me encantó nosotros tenemos un buen rato ya contando con estancias virtuales o sea ya nuestros estudiantes tenemos ya convenios ahorita están unos mexicanos estudiando de nuestra institución estudiando en universidades coreanas y se les está contando como estancia internacional y hay profesores que están impartiendo ya cursos virtuales a profesores de universidades en el extranjero y se les está tomando como movilidad virtual ahora falta que los organismos que dan puntajes pues eso lo tomen en cuenta porque nos movemos en ese mundo administrativo y de gestión pero pero bueno los intentos aquí ya los hemos estado haciendo y hemos tenido éxito y yo muy de acuerdo con retomar y me lo llevo he tomado apunte Carmen que nos que me deja que nos deja esta experiencia como aprendizaje para no repetir los mismos errores y si retomar lo que me sirve para continuar avanzando muchas gracias gracias felicidad efectivamente tú nos acabas de decir qué es lo que debe de cambiar para quien nos asigna puntos o nos quita puntos o en las instituciones acreditadoras dos puntos rápidos de reflexión para abrir la pregunta que faltó tocarlo pero es importante y va derivado a lo que tu comentario felicidad los reglamentos qué papel juegan estos reglamentos en nuestras instituciones en esta contingencia y que tenemos que ver qué nuevo papel deben de jugar en el futuro y por último qué vamos a hacer con los estudiantes que no pudieron esta población vulnerable que mencionaba Carmen en esta contingencia ser atendida Carmen estos dos puntos felicidad tú también y abrimos a preguntas y respuestas Carmen bueno en la parte de los reglamentos casualmente en el instituto politécnico está en revisión una nueva propuesta de reglamento donde una constante es ver la flexibilidad que el reglamento no puede convertirse en un punto de atar las posibilidades de los estudiantes ni de los maestros yo creo que todos los reglamentos tienen un transitorio que dice que los casos no previstos se revisarán yo creo que debería hacerse un adendum así como se hace un adendum para las guías docentes y la planeación y los programas donde para la contingencia se pudiera flexibilizar el reglamento y no solo flexibilizar porque a veces pareciera que solo ampliar el plazo es la única opción de los reglamentos yo creo que revisar cuáles son las nuevas condiciones emergentes y proponer nuevas reglas del juego reglas del juego emergentes para la acreditación para este por ejemplo en el caso de posgrado la presentación de los exámenes de grado para la culminación de las estancias la propuesta concreta es que colegiadamente se revisen las normas y necesidades para acreditar con los grupos vulnerables yo sería comunidades emergentes como que los identificaría primero que nada y entender identificar perfectamente cuál es su vulnerabilidad si es de conectividad si es de problemas para poder manejar el medio si es de tecnología entonces como que hacer comunidades y poder atenderlas por grupos más pequeños siempre hay una etapa de transición cuando se termina un curso y empieza otro y en ese periodo se pueden atender lo que se llama la famosa recuperación generar estrategias realistas pero dependiendo del tipo de problema entonces concluyo los reglamentos deben dar una alternativa para este periodo de contingencia que sea temporal que sea acordado y que sea realista y para los grupos vulnerables primero identificar quién se nos ha perdido en el camino tratar de hacer yo sí pensaría aquí que una manera de comunicarnos al finalizar el semestre es preguntarle a los alumnos sobre la experiencia hay que levantar encuestas hay que levantar encuestas y propuestas y en esas encuestas nos van a dar mucha información afortunadamente se pueden hacer en línea se pueden hacer intentemos hacer algunos grupos de chat en vivo donde los alumnos que quieran participar nos digan su evaluación y que nos digan las propuestas y en esos puntos también escuchar a los que no pudieron asistir o participar porque lo hicieron entonces yo sí creo que debemos darle en el cierre del semestre un buen espacio a los estudiantes para oír su experiencia su evaluación también que evalúen la experiencia hacer los que evalúen su propia participación su auto evaluación y escuchar propuestas Carmen me encantó tu idea y ya sabes que nos conectamos siempre en lo proactivo vamos a tomarlo como reto también para nosotros como comunidad académica y algo organizaremos para que escuchar esa voz de estudiantes y de profesores que nos dé pauta a hacer una cosa integral estrategias solidarias integrales para esta adaptación que viene a futuro felicidad los reglamentos y que hacemos con estos grupos vulnerables que no van a tener ni una no pudieron participar y tener una continuidad académica ay tocaste un punto yo soy una rebelde luego de los reglamentos porque luego pero hay que tocarlos hay que decir algo porque le tienen que mover sí por eso porque los si hay algo que se mueve como Robocop son los reglamentos pesado pesado creo que el problema con los reglamentos es que cuando los hacen se hacen tan tan específicos que luego movernos es un problemón creo que tenemos que aprender que los reglamentos deben ser más abiertos para dar cause a la vida real la vida real te va presentando retos y les voy a poner un ejemplo cuando aparece la educación a distancia aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero de repente una de las cosas que se mencionaba era es que el reglamento no lo permite es que el reglamento pues no lo señala vamos a violentar el reglamento y pues digo soy rebelde les decía yo ah y el reglamento no se puede cambiar es que hay que no 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 pues es que la realidad tiene que llevarse al reglamento porque si no toda la vida la vida real está violando al reglamento violentando el reglamento sí o no entonces el asunto aquí es hoy por hoy más que decir el este qué pasa yo digo no podemos sujetar esta realidad general del que está afectando a la humanidad con estos reglamentos que ya que se ven totalmente anacrónicos pues ya quedaron fuera tenemos que pensar ya no puede decir nada más que estamos en lo presencial sino ya tenemos que hablar que la escuela la modalidad o las modalidades no tienen que que importar sino que lo que tenemos que ver es cómo los atendemos cómo trabajamos qué es lo que hacemos y este y pusirlos modificando efectivamente coincido con Carmen otra vez en este momento como que va a haber que dejarlos en stand by y decir este punto por el momento hay que hacerlo así y ya se va a quedar así pues porque porque el retorno no va a ser este exactamente igual el mundo cambió ahora qué hacer con los con los grupos vulnerables bueno les quiero decir que esta es una preocupación desde que comenzamos qué vamos a hacer con desde cuando empezamos la plática qué vamos a hacer con la gente que está afuera en las comunidades para Guerrero esto es un punto nodal entonces hemos creado esta estructura de enlaces regionales para buscar la manera de tener ese acercamiento con estudiantes y si nos interesa conocer su opinión después de este ejercicio lo que vamos a hacer es efectivamente buscar la manera de ya sea a través de una encuesta ya sea a través de un chat ya cómo darnos cuenta qué opinan ellos porque bueno nosotros podemos estar pensando que este ejercicio pues está aceptable pero hay que ver qué opinan y tomarlos muy en cuenta para los cambios que haya que hacer para saber porque bueno si si lo que pensamos primero cien y luego los tres mil maestros pues hay que tomar en cuenta nuestros ochenta mil estudiantes que conforman a la autónoma de guerrero que apenas es un pequeño porcentaje de ustedes de la UNAM pero pero pues sí debemos de saber y este este es un ejercicio en el que primero tendremos que pensar y tomar en cuenta en lo que digan ellos para saber y conocer realmente qué quieren y poder cambiar creo que esta este sería el ejercicio más importante y el resultado más interesante que nos puede dejar porque ahorita tenemos desde el punto de vista de la investigación un montón de datos que nos van a permitir darnos cuenta de muchas situaciones pero sobre todo esas que nos aporten los estudiantes muchas gracias muchas gracias a ambas Carmen felicidad yo creo que también tenemos tarea de aportar en este aprendizaje en estas métricas de evaluación en contingencia y que deberán de estarse modificando algunos o flexibilizando para poder tener y el reto es que todos los programas tengan esta auto evaluación de hacer las cosas bien con calidad vamos a abrir a Martita si nos puedes dirigir me dicen Carmen y felicidad que hay muchos comentarios entonces estamos en tiempo en cuanto a nuestra presentación ha sido verdaderamente un gusto escucharlas y yo también como dar algunos puntos en común pero la comunidad que se ha te dado el tiempo a estar con nosotros vamos a escuchar Martita si nos puedes coordinar si Pedro te parece que demos oportunidad primero a los que quieran participar dentro de la sala Sara Lorelli está levantando la mano le daríamos el rol de anfitrión y además saludar a Sara y verla y escucharla es un gusto para que pueda abrir su micrófono su micrófono ok ahí estoy buenos días buenos días Sara un gusto muy buenos días un abrazo con mucho afecto para todos deseo que estén muy bien de verdad siguiendo todas las recomendaciones y me ha sido sumamente interesante este escuchar todas las las experiencias y todas las las ideas que nos comparten este ustedes tres como panelistas y he estado leyendo también lo que se ha estado expresando a través del chat y si bien es cierto todo es muy orientador todo es muy enriquecedor yo voy a echar para atrás un poquito este en algo que mencionó este la maestra este felicidad la doctora felicidad cuando menciona que esto este centra definitivamente el aprendizaje en el estudiante este yo le diría que estoy totalmente en desacuerdo porque realmente lo que hizo esto ante la no preparación de nuestros sistemas educativos no quiero decir que todas las universidades no quiero decir que todos los sistemas educativos están en la misma situación pero desafortunadamente es la mayoría quienes no estamos preparados para este tipo de situaciones trabajan la distancia o la modalidad virtual definitivamente lo que hizo esto es centrar a través al profesor porque al no tener las universidades un un sistema este de cómo de cómo abordar esto ya no la presencialidad sino a través de otros medios definitivamente las universidades las hicieron lo primero que hicieron fue voltear a ver profesores a ver cómo lo vas a resolver necesito que lo resuelvas oye pero yo no uso esto no 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 me interesa resuélvelo de alguna manera este usa el whatsapp usa facebook oye pero no ten redes sociales no me importa abre una o sea haz como quieras fue desafortunadamente como digo a una mayoría importante de las universidades esta situación realmente han sido pocas hasta que han tenido este esa virtud de haber este previsto no por una pandemia no por una contingencia el moverse o el incorporar modalidades educativas no precisamente esenciales entonces desafortunadamente este insisto esto ha vuelto a centrar el proceso de enseñanza y estamos carentes en muchos casos de los procesos de esa formación que nos permite conducirlo a través de otros medios yo también menciono también porque desafortunadamente nosotros en nuestra universidad tuvimos la el desatino desatino disculpenme que lo diga así del subsecretario general del sindicato donde él promula una carta a la opinión pública y de esta zona donde dice que pues que ellos como profesores contados para bajar la modalidad presencial entonces la verdad fue para nosotros un baño de agua fría porque dice uno la torre o sea que imagen le estamos dando a nuestra sociedad cuando ahorita lo que tenemos que hacer es hacer sinergia para desatinar la sociedad oigan ustedes que pagan los impuestos oigan ustedes que son cumplidos ustedes que nos han tenido la confianza enviar hijos a nuestra universidad tengan la certeza de que vamos a hacer todo para que llegue adelante el mensaje fue totalmente contrario entonces fue un desatino tremendo obvio es decir que muchos de nuestros compañeros maestros están estudiados en ese tipo de aceleración es que me contratan para dar clases esenciales yo no tengo por qué usar nada y eso viene y le da el traste a cualquier otra iniciativa porque nuestra universidad no estaba preparada para eso si nuestra universidad tiene plataformas en las cuales se apoya para dar los cursos si nuestra universidad tiene dos programas a distancia nada más y ha batallado mucho ¿por qué? porque también retomo lo que han mencionado las compañeras nuestra universidad no le ha querido entrar a desarrollar una normativa específica especial solamente para modalidades no presenciales y eso viene y le pega a todo lo demás entonces en ese sentido yo sí quiero decir no se falta no se falta a las universidades no vemos el vez hacia el futuro y que esto lo mencionaba Pedro no sé si te acuerdas cuando recién arranca la red en una de las primeras experiencias que que dio es el doctor Rick Huesca del aquello su 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 comentar yo comentaba en esa en esa ocasión yo les comentaba es que el contribuirnos como universidades en el futuro tal como lo ahorita ya no va a ser así de hecho quién sabe si los profesores nos vamos a seguir llamando profesores quién sabe si los estudiantes no se van a llamar estudiantes lo mencionó la doctora nos vamos a convertir en fijadores y entonces tenemos que pensar en que número uno la importancia de conocer a quienes nos están llegando a las universidades ahorita yo sigo bien yo soy de la de los estudiantes son pero no solo eso ahorita ya perdón se estaba cortando un poco y si podrías concretizar para poder un comentario que me dé Carmen porque hay más comentarios ahorita si lo que pasa es que no estamos viendo hacia el futuro tenemos muchos estudios de perspectiva pero realmente no los estamos atrayendo a hacer lo que verdaderamente necesitamos para escenarios futuros no estamos conociendo a nuestros estudiantes no estamos conociendo las generaciones como mencionaba ahorita tenemos ya la generación alfa que en nueve años ya nos va a estar llegando a la universidad ¿qué vamos a hacer con ellos? es conocida también como la generación G porque todo lo está haciendo a través de Google entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿cómo les vamos a responder? creo que esta sacudida que nos está dando esta pandemia nos tiene que llevar mucho más allá de pensar en que vamos a regresar a ver la cara otra vez en el salón de clase tenemos que desarrollar definitivamente otra estrategia gracias y perdón por acaparar un abrazo para todos gracias Sara yo creo que lamentablemente escuchar esto de la parte sindical pero es real es real porque tenemos sindicatos muy fuertes en los cuales pues si ahí estamos los reglamentos lo que mencionábamos los contratos y estamos perdiendo de vista pues del compromiso social ¿algún comentario de Carmen o felicidad? yo yo más que decirme que no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera yo creo que se complementa porque tendríamos que entrar primero o lo que nosotros hicimos fue entrar primero pues y a voltear a ver a los docentes porque tenemos que centrarnos en los estudiantes y no de otra manera es muy complicado interactuar o sea quien interactúa con el estudiante pues es su docente entonces yo creo que no es un desacuerdo es como complementar la idea de decir sí pues volteamos a ver a los profesores porque los profesores son los que tienen contacto con sus grupos estamos recurriendo a un fenómeno de decir a ver cuántos profesores sí tienen relación contacto en redes sociales whatsapp facebook lo que sea hasta tiktok para saber si si se les puede si se puede llegar a ellos no entonces no 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 creo que hay controversia en ese aspecto y muy cierto hay varias cosas que pasan en las universidades como por ejemplo lo de los sindicatos pero creo que también ahí entra la conciencia de cada docente gracias sí gracias yo creo que nos vamos complementando con todas las participaciones martita que tenemos por ahí por el chat o alguna otra persona en lo que alguien más se anima a levantar la mano para ahí está fíjate carmen me levantó la mano algo quieres decir al respecto carmen me entendí perdón martita yo coincido en que hemos nos han llenado de responsabilidades a los maestros que no nos competen es decir una responsabilidad desbordada de repente de que si volteamos a ver si las cosas funcionan o no es porque el maestro no sabe tecnología el maestro no tiene redes el maestro entonces como que debe haber un equilibrio efectivamente entre una transición a otros modelos y las competencias que tenemos hasta el momento de una contingencia yo creo que hubo una falta de visión de las autoridades yo sí creo que en México la mayor parte de la educación pública no tuvo visión no tuvo visión para ver el futuro no le apostó a la educación a distancia no ha hecho reglamentos que permitan que fluya la educación a distancia ya lo hemos comentado con ASIC se tardó años apenas hace 7 o 8 que sacó la convocatoria para los programas a distancia y los alumnos que están en programas a distancia de posgrado no tienen beca porque los consideran que no son alumnos de tiempo completo que puedan acceder a una beca eso ya hace una diferencia entre los que de un modo y de otro modo esto sí creo que debe haber un cambio en las autoridades que no han cambiado un paradigma un paradigma en donde la calidad no está asociada al modelo sino está asociada a una serie de prácticas y una serie de condiciones e indicadores a la modalidad de distancia siempre se le ha juzgado lo dije entrando como una modalidad remedial contingente alternativa para cuando no hay salones pues vete a la modalidad de distancia entonces yo creo que debe recuperar su protagonismo y debemos asumir los nuevos paradigmas educativos donde efectivamente los nuevos roles sean tan valorados como los antiguos roles hablamos de una visión caduca vieja de lo que es la educación y de lo que es el maestro y sí tenemos que revisarla y tenemos que actualizarla y cambiarla porque se hace también de hacer ese cambio porque está en nuestros profesores y en nosotros una gran responsabilidad Carmen la verdad es que has dicho las palabras muy claras muy precisas y muy transparentes para las autoridades Marta Martita Sí Liliana Galeana ha levantado la mano adelante Liliana tienes abierto tu micrófono Gracias buenas tardes antes que nada pues quiero felicitar una excelente participación felicidades doctora felicidad a la doctora Carmen saludos doctor Rocha la verdad que la educación a distancia como yo lo he comentado con la doctora felicidad siempre ha sido algo que lo han hecho a un lado no se le ha dado la importancia y hoy que tenemos esa oportunidad ante esta contingencia no es una oportunidad nada más para el docente es también para el estudiante y concientizar que esta educación va más allá de la transformación de la educación tenemos que trascender una de las situaciones que me he encontrado en el camino en esta situación que hemos vivido dentro del plan de continuidad académica es el docente que dice yo como lo voy a hacer si yo no quiero dar la materia en línea no tengo las posibilidades o mis alumnos no pueden y alguien me dijo algo que me quedó muy muy presente que dice en el contrato como hablaba la doctora Felicidad los contratos los reglamentos que son tan rígidos ahí no me dice que yo tenga que estudiar a distancia es decir no me pueden obligar a que yo termine un semestre con una materia virtual que voy a hacer como estudiante o que voy a hacer como profesor ante esa situación entonces estamos ante un reto y un desafío muy grande en la parte de la educación a distancia porque no ha sido entendida realmente la relevancia que tiene para la transformación de la enseñanza y a mí me gustaría que me pudieran decir qué podemos hacer nosotros ante esta situación cuando no hay la disponibilidad totalmente de los actores en la parte de la enseñanza previsaje es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo concientizar y hoy en día lo vivimos en esa parte del plan de continuidad académica la resistencia al cambio ¿qué hacemos o qué vamos a hacer nosotros que estamos en esta línea para poder concientizar y hacer más humano al docente y también al alumno en la educación a distancia gracias y muchas felicidades gracias un gusto ¿quién le quiere dar respuesta Carmen porque bueno es más de la Universidad de Guerrero sí Carmen por favor yo coincido con el comentario en el webinar que comentaba con la Universidad Estatal de Texas el doctor que es doctor en innovación decía que además de que no era el momento de la innovación se tenía que tener muy claro que se le estaba pidiendo a los profesores un trabajo adicional que efectivamente no estaba considerado en su contrato de origen todo lo que se está pidiendo en la contingencia son acciones que son de solidaridad de compromiso pero que en estricto ninguno estaría obligado a cumplirlos si alguien dice no estoy obligado a dar clases a distancia efectivamente me contrató dice que no que yo me contraté para dar tantas horas de clase decía que por ejemplo un punto del éxito es los recursos que se le dediquen a la educación a distancia que en la Universidad Estatal generar un curso a distancia el diseño instruccional se pagaba en seis mil dólares y que era además un puntaje muy alto para la promoción docente aquí exactamente es al revés si hacemos materiales para la educación a distancia solamente no te pagan te quitan puntos entonces esa contradicción de que el mundo va por un lado él decía yo sé que en México no van a pagar seis mil dólares pero sí tendría que incentivarse seis mil pesos para que pudiera promoverse dice simplemente con el hecho de generar un catálogo de diseñadores instruccionales que pudieran reconocerse que hubiera incentivos mientras no hay incentivos el trabajo adicional dura un tiempo pero no puede ser sustentable entonces las acciones sustentables son buscar esos recursos buscar esas alternativas que el maestro esté que se reconozca que el trabajo adicional tiene una respuesta adicional gracias Carmen totalmente de acuerdo este Martita por aras del tiempo Felicia vamos a seguir con más participantes gracias Liliana un gusto verte también veamos Martita con algo otro comentario Paco Sagón listo tienes abierto tu micrófono eso hoy sí se animaron ok muchas gracias bueno hola Paco qué gusto verte adelante qué tal cómo están estuve escuchando por mi teléfono porque andaba haciendo otras cosas muy interesante todo una pregunta muy concreta estoy de acuerdo con todo lo que han comentado si yo ahorita antes de la pandemia visitara cualquier universidad cualquier aula iba a encontrar dos cosas comunes un pizarrón y probablemente un cañón un cañón movible tal vez o un cañón fijo pero ya son insumos que hay en todas las universidades voy a hablar específicamente ahora entramos como ustedes lo han dicho en un mare magnum de tecnologías unos usan Google otros usan Teams otros usan y está bien porque la pandemia no nos dio tiempo de prepararlo está bien pero mi pregunta específica es tenemos que dejar que este mare magnum vaya acomodándose poco a poco con las estrategias particulares de cada universidad pública o privada o tenemos que hacer un esfuerzo para realmente instrumentar estrategias de educación en línea que sean más comunes que sean este que sean más replicables o sea por dónde nos vamos esa es mi pregunta específica dejar que cada universidad con sus convenios con sus estrategias haga lo que pueda de aquí en adelante o buscar unificar por lo menos algunas estrategias algunos instrumentos para cumplir con este gran reto de que la educación en línea sea de calidad esa es mi pregunta gracias Paco por también ser concreto y preciso les pediría felicidad a Carmen también una respuesta porque me dice Martita que hay más comentarios esto ha causado mucho impacto y mucho entusiasmo felicidad bueno yo creo retomando a lo que dijo Carmen es y tratando de responder a Paco pues es que con qué nos quedamos después de esta pandemia con qué nos quedamos después de este ejercicio y yo creo que sí debemos hacer el esfuerzo todas las instituciones públicas y privadas para todos estos aprendizajes irlos poniendo en la tesitura y seguir trabajando de manera colaborativa digamos ahorita les menciono desde Cuesat se está proponiendo primero este y fue iniciativa de Lupita Abadillo que pongamos qué estamos haciendo ante esta contingencia con los bachilleratos entonces nos están pidiendo en una en una cuartilla que digamos qué estás haciendo cómo estás apoyando a la presencial y eso nos va a servir para poder digamos ya con entre todo entre todas las experiencias hacer una propuesta a cada institución para decirle podemos caminar por aquí entre todos entonces pues ese ese es el comentario porque ya estamos empezando a trabajar en eso de reunir las las experiencias las mejores prácticas también en lo que nos equivocamos para para poder esto seguirlo no soltarlo pues y sí seguirlo trabajando pero de manera colaborativa gracias gracias felicidad Carmen algún comentario no ok seguimos Martita gracias Paco claro que sí voy a leer una una pregunta la pone Juan Juan González él es de la UAP dice un reto es la evaluación que recomiendan sobre la evaluación a distancia sobre todo cuando requerimos de autenticar la identidad del alumno felicidad Carmen quien Carmen yo ahí sí tendría algunas recomendaciones en esta parte de la autenticidad en la parte escrita lejos de ahora que se está poniendo como requisito en los exámenes de maestría y doctorado el dictamen bueno no el dictamen el reporte de Turnitin para ver la famosa afinidad y que no haya plagio más que en estos tipos de ejercicios de hacer pedirles textos muy amplios la cuestión sería pedirles comentarios breves donde realmente el alumno sea capaz de escribir un párrafo de 10 renglones sobre una lectura amplia es decir no vamos a pedirles que hagan reportes de 30 cuartillas porque el maestro tampoco va a poder revisar eso sino que por ejemplo en un dos renglones dime cuál es la idea principal para ti de este texto entonces ir generando la exposición de ideas breves ese sería un punto la otra darles alternativas por ejemplo generar esquemas mapas conceptuales mapas mentales ese tipo de ejercicios como que realmente el alumno lo hace la otra pues poder tener exposiciones breves es decir si podemos generar una vez al mes o a la quincena un trabajo de intercambio de ideas en directo a través de una videoconferencia si nuestros alumnos son muchos pues generar grupos de irlos fragmentando y solamente en torno a una idea generar la interacción yo sí creo que ya la educación a distancia tiene cada vez más recursos y herramientas ya repito los software para la famosa afinidad pues son una manera de saber si hay o no hay exceso de citas no mencionadas pero yo sugeriría evaluaciones breves de textos breves de instancias que sí puedan ser individuales y que el maestro sí pueda revisar y la otra pues que revisen todas las maneras que ya lo decía por ahí felicidad que hay maneras de evaluar donde ya se puede confirmar la autenticidad del estudiante gracias Carmen efectivamente ahí está el reto y tendremos que cambiar esas modalidades adaptando a la realidad que haya vivido el profesor Martita ¿quién más? estamos alrededor ya de 10 minutos para cerrar la reunión sí vamos a dar prioridad a las preguntas y Tere Rodríguez de la Universidad de Guadalajara comenta habrá que escuchar también a los alumnos y que nos digan tal como dices qué aprendieron qué van a impactar en su vida bueno y gracias Tere mi cariño y lo hemos dicho que tendríamos que estar haciendo toda una estrategia para recabar esa información incorporarla inclusive con las propuestas institucionales sí Martita Liliana Galeana ¿cuáles serían los criterios para medir la calidad ante este plan de continuidad desde el enfoque de los docentes y la de los alumnos? Felicidad Carmen pues yo aquí ya lo decía felicidad en alguna de sus intervenciones creo que debemos generar indicadores mínimos y criterios ahí sí tienen que ser unos acuerdos que nos permitan tener un marco de referencia tampoco podemos llegar a pensar que todo se vale y ya que lo que entreguemos o lo que hagamos es válido yo sí creo que tenemos que tener un marco de referencia mínimo con indicadores criterios que nos permitan saber en qué avanzamos en qué no avanzamos y cuáles serían esas normas para poder dar un crédito o no darlo entonces aquí el reto yo invitaría a la red blanca que convocara a generar esta propuesta de marcos de referencia ¿qué te parece Carmen si lo tomamos como liderazgo y algo que yo complemento a la pregunta es que hemos identificado que en este marco es el acompañamiento sí eso es algo bien importante que no se da porque se va como se puede entendamos que lo estamos haciendo como podemos la retroalimentación del profesor como pueda dividiendo pero debe por correo por whatsapp tiene que haber una retroalimentación tiene que haber una tecnología que domine como lo dijiste Carmen que le sea fácil que no innovemos que le sea útil y que si la institución lo apoya que bien y la evidencia del aprendizaje que nos hizo el profesor yo dejaría mínimo esos cuatro indicadores básicos pero tomo como 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 reto que trabajemos algo que pueda contribuir a las instituciones un marco de referencia mínimo que nos sirva para poder adaptarla será flexible para cada institución otra pregunta Martita si Rafael Díaz Sobac si cuál sería o cuáles serían los principales indicadores que considerar un programa de distancia de calidad en la época de transición y post-covid pues si me permiten yo creo que que aquí primero hay que tener en cuenta la la estructura de los cursos en línea o sea todo el desarrollo y el diseño instruccional es fundamental el apoyo a a los alumnos el apoyo a los docentes en esta transición ya después nos detendríamos mucho más para aprender entre todos y con lo que podamos compartir todas las universidades el resultado que nos dejó nos dejaron las N estrategias que se estén usando para pues para decantar y usar las las mejores o sea yo lo que creo ahorita es que el paso que sigue es que los cursos para el próximo semestre deben estar más estructurados y debemos tener una capacitación más puntual ahorita fue decirles mira aquí están estos estas herramientas estos recursos hay si se puede y quieres úsalos y lo que sigue ya es estructurar más para como en un tercer momento ya pasar a una formación docente real y a revisar puntualmente toda tu toda tu toda tu estructura tecnológica todo el apoyo institucional con directrices políticas etcétera para poder trabajar esa sería mi respuesta gracias gracias felicidad efectivamente vamos a tender a que en base a los reglamentos nos lo permitan pues tener muy claro que ya regresaremos a una modalidad mixta de momento que podamos decidir qué tipo de alumnos profesores y que esto vaya teniendo mayor contenido estructura que todos hemos mencionado al respecto Martita otra pregunta para cerrar o alguien que les dé la palabra efectivamente ya tenemos tenemos muchos muchos comentarios de felicitaciones ahorita ya no tenemos más preguntas pero sí infinidad de comentarios no sé si alguien quisiera participar levantando la mano antes de dar lectura a los comentarios que tuviera alguna pregunta bien parece que que da lectura y a ver si alguien se anima y estamos ya en el tiempo de cierre perfecto empezamos Guillermina Jiménez la evaluación permite medir el desempeño y o destrezas y las rúbricas nos permiten definir los criterios de desempeño que aunque llevan su tiempo elaborarlas al tenerlas y compartirlas con los estudiantes son de gran ayuda para los estudiantes Liliana Galeana en la educación a distancia hay dos componentes en la evaluación la cuantitativa y la cualitativa Universidad Autónoma de Guerrero Tere Rodríguez las academias pero nuevas academias no las no las que siempre han estado en lo mismo o incluso en el pasado ahora tenemos que hacer academias reinventadas de esta nueva realidad Liliana Galena saludos a la doctora Felicidad sin duda sin duda alguna una gran experiencia en equipo con el plan de continuidad académico en línea o agro se tiene que seguir en el camino de la transformación de la educación Guillermina Jiménez cierto las academias como generadoras de soluciones y nuevas propuestas Liliana Rodríguez estoy de acuerdo con la doctora Carmen aunque su punto está dirigido hacia las universidades acá en Puerto Rico la educación de la escuela pública también colapsó y tuvieron que dar un salto vertiginoso hacia lo que tanto había luchado a no participar la educación a distancia tenemos más comentarios Liliana Galena muy de acuerdo con usted doctora felicidad excelente participación muy bien bueno Teresa Rodríguez muy bien felicidades completamente de acuerdo wow bravo Agilidad Educativa Guillermina Jiménez me gusta esa propuesta estancias virtuales Artemio Cruz en clase presencial realmente los alumnos nos apagan cuando los aburrimos así que en línea con mucho más razón Liliana Galena sin duda alguna es un reto y desafío que tenemos que enfrentar ambos actores a la educación Liliana Galena tomando en cuenta lo que comenta la doctora felicidad de la cual estoy muy de acuerdo mi pregunta esta ya la había hecho ya si 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 Sonia Bedoya un gusto Sonia Bedoya nos acompaña ella es de la de la de Colombia de la red Renata que es el similar a Cudi en México muy significativas y enriquecedoras estas recomendaciones muy apropiadas para esta cuarentena felicito a sus ponentes que se nota su conocimiento y experiencia en el tema Sonia Bedoya Unicolombo Cartagena Colombia Liliana Galena muchas felicidades doctora Carmen doctora felicidad y doctor Rocha excelente mesa mesa redonda y todos los participantes saludos de Oagro Acapulco Guillermina muchas gracias a las doctoras y a la red late gracias por la respuesta doctora Carmen de Liliana Galena Jaime Solís los reglamentos deben a partir de ahora incluir modalidad a distancia también tenemos comentarios en redes sociales José José Efraín Marmolejo del Valle excelentes panelistas un fuerte abrazo María Concepción Montero Alferes muchos saludos a mi querida doctora Bonilla y la doctora Trejo ambos iconos de la innovación en educación superior a distancia de nuestros días Juan Salinas fuerte abrazo ambas muy interesantes temas de reflexión María Concepción Montero arroba José Efraín Marmolejo Valle arroba Juan Salinas saludos compañeros de Venturas María Concepción Montero lo prospectivo considera diferentes escenarios entre ellos los catastróficos estamos en uno y hemos dado rienda suelta a la creatividad didáctica agradezco y felicito ambas conferencistas Guadalupe Martínez los estudiantes que pasaron de presencial a digital se quejan mucho del exceso de tareas qué tan flexible esa es una pregunta qué tan flexible o rígidos deben ser los docentes en situaciones como esta si nos ayudan hay respuesta para esta pregunta felicidad pues yo creo que así como se está diciendo que ya se o ya se mencionó que debemos tener flexibilidad para para elegir las actividades que se van a poner en este en estos momentos pues también debe haber flexibilidad para presentar para tomar en cuenta los trabajos para ser evaluados o sea creo que hoy no está no está el horno para bollos tenemos que ser muy flexibles ser muy comprensivos para repito no alejar a nuestros estudiantes de la escuela hay que tratar sí con sí con la mirada de que no todo se vale de que nada más porque te presentaste te voy a ya es válido para probar pero lo que sí creo es que debemos tomar conciencia que debemos ser flexibles porque de otra manera si doblamos mucho 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 la vara se puede quebrar pues gracias felicidad no sé Martita si podemos ir cerrando sí tenemos otra pregunta Eric Andraca Castañeda buen día qué hacer con aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet y no se han unido a las actividades en línea bueno un poquito ya lo lo dijeron para grupos vulnerables en el sentido de 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 atenderlos dando sus especificaciones su contexto y dar una estrategia en paralelo para atender estos grupos vulnerables no sé si Carmen creo que y felicidad ya 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 habíamos hablado Martita no sé si alguien más o ya doy el cierre siguen muchos comentarios yo los dejamos para si hay algo que podamos también compartir por correo Martita podríamos usarlo les voy a compartir los comentarios que tenemos a través de redes sociales y vamos a guardar el chat que se generó en esta conversación cierro micrófonos y sesión de preguntas y respuestas muchas gracias Martita gracias por sus comentarios gracias por unirse a las redes sociales esto estamos construyendo todos estamos aprendiendo todos y esto es lo más importante de poderlo compartir y tener nuevos retos le agradezco a mis dos amigas y colegas este siempre aprendo y siempre mi reconocimiento a Carmen Trejo y a felicidad Bonilla por el espacio y principalmente por el cariño de y el compromiso que tienen con la educación en México muchas 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 gracias recordarles a todos que pues seguimos en la red LATE muy ocupados y preocupados y viceversa pero lo importante es que seguimos trabajando y aquí salió mucho el tema de la evaluación hemos organizado una jornada para el 12 de mayo a las 12 horas donde nos vamos a centrar solo a la evaluación para el cierre para esta contingencia y esta continuidad académica donde tomaremos escucharemos a tres también amigos y expertos que están como lo están resolviendo con metodologías ágilas y realidades a nuestro a nuestro contexto la doctora Ofelia Contreras por la FESIS Tacala UNAM la doctora María Carmen del Carmen de Urquijo de la Salle México y el doctor Rafael Díaz Sobac de la Universidad de Jalapa entonces yo dejo abierto que seguimos trabajando con Cudi gracias Martita Martita Ávila a Lalo y en nombre también de nuestra colega y amiga Marina Vicario y un servidor gracias por permitirnos compartir y trabajar con todos ustedes muy buenas tardes buenas tardes y gracias gracias hasta luego cuídense mucho por favor cuidémonos todos gracias Carmen gracias felicidad Paco ahí los veo Liliana gracias gracias Gracias.